Hola, somos maestras de Bichadero, me llamo Erika Gacébal Rodríguez, trabajo en la escuela número 24 de tiempo completo y tengo a mi cargo primer año A. Bueno, yo soy Eliana González, maestra de la escuela 41 de Paso Hospital, una localidad próxima a Bichadero, una localidad rural, y la clase de referencia es multigrado, primer y segundo año. Ambas escuelas, tanto la 41 como la 24, hacen parte del programa de Biblioteca Solidaria. También de joven lector. Los tres libros que vamos a presentar hacen parte de esa biblioteca mínima que han recibido nuestras instituciones. El itinerario lector que seleccionamos trata sobre un mismo tipo de personaje y en nuestro caso, el personaje es el lobo, y por eso el itinerario se llama Muchos Lobos. El lobo, como dijo la compañera, es un personaje prototipo de los cuentos. Con este itinerario podemos verificar qué características hacen cada uno de estos lobos que en ellos aparece. En la secuencia de este itinerario lector, los libros seleccionados para él, encontramos recursos lingüísticos que nos permiten construir su propia imagen del lobo, o sea, construir la imagen del lobo desde una perspectiva personal. El primer libro de nuestro itinerario se llama Feroz Feroz, y es de la autora argentina Liliana Sineto. Feroz Feroz cuenta la historia de un lobo un poco diferente. ¿Por qué? Porque Lobby, el personaje principal, es un lobo pequeño y que en realidad no es tan feroz. Su familia pretende que él sea así, por lo que lo entrena para que él sea como todos los lobos. En el libro encontramos una galería de lobos feroces de todos los cuentos, como el de Caperucita Roja, como el de los Tres Cerditos, o el de los Siete Cabritillos. Pero en realidad, Lobby no se parece a ninguno de ellos. Entonces, todo el cuento, las familiares tratan de que él sea un lobo feroz, y él se va construyendo de forma diferente. Este libro, podemos decir que es algo similar a un libro-álbum, porque tiene muchísimas imágenes y poco texto. Cuando termina el cuento, descubrimos que Lobby no va a ser feroz, como pretende su familia que sea. Pero en realidad, Lobby es un lobo feliz. Bueno, este segundo cuento que presentamos es de la colección que está compilada, compilada en este libro, del autor parisino Perrol, Charles Perrol, donde realiza una compilación de cuentos tradicionales. Entonces, presenta Caperucita Roja, donde aparece bastante texto y poca imagen, pero con un lobo con características realmente feroz. Con boca grande, dientes filosos, peludo, orejas grandes, garras, pezuñas, y aterrador para los personajes de este cuento. Bueno, y este lobo termina siendo uno de los personajes principales del cuento, junto con Caperucita Roja. El último cuento de nuestro itinerario se llama El estofado del lobo y es de la autora e ilustradora japonesa Keiko Kasa. El lobo, como todo carnívoro, decide comerse a una familia de la gallina y los pollitos. Pero descubre que esa gallina está muy flaca, entonces decide cocinar para engordarla. Entonces, la gallina abre la puerta y descubre que tiene una comida divina y comparte con sus pollitos. Le preparan una sorpresa. Entonces, cuando el lobo decide que esa noche sí va a comer a su presa, ellos le preparan una sorpresa. Y no le tienen miedo cuando descubren que es el lobo. Entonces, el lobo que comienza feroz, culmina un lobo bueno comiendo junto con su presa. Esta es la construcción de nuestro itinerario donde hacemos un recorrido con el mismo personaje con diferentes características.